a pulmón crecemos a pulmón crecemos a través de dios lo hace brillar a nosotros como con el talento que nos da como pescador pesca mollero míralo mira como dios bendice mira como dios bendice al duro con una coligubia díganme a mí díganme viste dios bendice yo sabe quién es coel yo sabe el corazón de cada uno mi corazón es de todo el mundo uno tiene que tener un corazón para todo el mundo lo que tú te expresa hablando tiene que demostrárselo a dios en el corazón humillado que tiene cuídense en idioma los bendiga la coligubia del duro puñetazo de la pesca dios haga quien va a bendecir cuídense en idioma los bendiga